El Cementerio Puerto Rico Memorial de Carolina, localidad del área metropolitana de San Juan, fue uno de los escenarios escogidos por el reggaetonero puertorriqueño Daddy Yankee para grabar el video musical de su próximo sencillo Hora Por Mí, una canción que muestra un resumen de su vida como persona y artista. Hora Por Mí es una canción muy especial porque es una retrospectiva de lo que es mi vida, de mi infancia, mi carrera, hasta visiones en el futuro. Es una canción muy personal y es un desahogo que sé que la gente lo va a sentir. En el video dirigido por el boripua Christian Suau y con la participación del artista plástico Edgardo Larregui, se presenta simbólicamente el momento en que el cuerpo de Daddy Yankee se encuentra en un ataúd y es llevado por amigos y familiares hasta la tumba. Una forma de demostrar la vulnerabilidad del jefe del reggaeton, que él mismo explica. La canción de Hora Por Mí significa que yo soy tan humano como todo el mundo. A pesar de que tenga una posición en donde soy una figura pública, no significa que yo sea diferente a los demás, ni sea intocable, ni sea invulnerable a muchas cosas. No, al contrario, soy tan humano como todo el que me escucha y me está observando. Esta es la tercera vez que el cantante boripua realiza un video musical después de llamado de emergencia y funeral. Hora Por Mí se comenzará a escuchar en las emisoras de radio en junio próximo y se incluirá en su próximo disco King Daddy 2.